Avisos como estos más a menudo en el corazón de Madrid para velar por un aire menos contaminado. El Ayuntamiento de Madrid va a bajar los umbrales para activar los avisos. A partir de ahora el tope será de 180 microgramos por metro cúbico de dióxido de nitrógeno frente a los 200 del protocolo anterior, lo que supondrá en la práctica más días de restricciones y de cuidado con el cuenta kilómetros. Seguro que la aplicación de ese nuevo protocolo se haya más superaciones de las que hemos tenido con la aplicación del protocolo anterior. El nuevo protocolo no cambia las primeras medidas a adoptar. Lo que sí que añade es la posibilidad de suspender completamente el tráfico y la almendra central de la ciudad si se alcanza el escenario 4, un extremo porque hasta ahora solo hemos llegado al 2, que hay que evitar por todos los medios que el Ejecutivo considera poco probable. Simplemente dejar abierta esa opción que en un momento dado, si la meteorología viniera muy mal y siguiera la contaminación a un nivel alto, tengamos una herramienta para responder. Algunos partidos ven el protocolo positivo. Vamos a hacer fechos, nuestras reclamaciones, las enmiendas que hicimos están recogidas. Pero otros consideran que confunde el objetivo. Simplemente un parche. Nos tenemos que basar en la prevención. A mí nos preocupa cómo van a avisar a los ciudadanos. Las últimas veces solo ha sido mediante Twitter. El nuevo protocolo, que entrará en vigor el 1 de febrero, será evaluado cada año.